¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy Estecaro Rodríguez y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy gente estamos en un vídeo muy especial porque ya tengo las 10.000 copas en el juego después de unas dos semanas más o menos jugando aproximadamente. Así que nada, en el vídeo de hoy gente veréis como consigo las 10.000 copas. Como ya sabéis todos los días estoy en directo en Twitch subiendo copas y jugando con un montón de personajes nuevos, de brawlers nuevos y tal. Así que si queréis ver el contenido en directo y queréis ver pues mi evolución en el juego pues estoy todos los días por la tarde en Twitch. Así que ya sabes, deja un like, suscríbete al canal y nos vemos con el vídeo. ¡Let's go! Por cierto, ¿cuántas copas tengo? No sé si he llegado ya a las 10.000. Pam, pam, pam. Joder. Vamos a poner esto. Uno más. Bien. Vamos a poner esto a ver si puedo. Bien. Es tocaíto este. ¡Ay, el otro! Hostia, tú casi me la lia el otro. Buah, me hincho, ¿eh? Me hincho, me hincho, chazo. Esto más... Más esto de aquí. Siete. Y ocho con ese. Yo creo que a ese tío le reviento, yo creo. Buff, a ese no lo sé. A ese yo creo que ni de coña le mato. Ayúdame, Nani. Nani, pégale un par de disparos a ese. Que me lanzo. Dale, dale. Bueno, ¿cuál es el que queda? Ese. Ah, son amigos. Por aviso. No activo el gadget, tío. Eran malísimos. Podría haber matado a los dos. Perdón, chat. Es mi culpa. Lo siento. Os he fallado. ¿Cuántos copas tengo? Hostia, si gano esta... Es la victoria de las 10.000, ¿eh? Cuidado. Vale, me concentro, gente. Hay que ganarla. Venga, va. Tenemos que ganarla sí o sí. Buah, dos primos. La rosa tampoco puedo matarla, creo. Voy a pasarte aquí de esto. Vaya lagazo. No. No me hagas eso, tío. No viene nadie a por la caja esta, en serio. Vale. Al de arriba me lo cargo, ¿no? 3.000 de vida tiene solo. Fuera. Cuidado, convive. Eh... What? Joder, pues no estaré ni... ¿Esto qué es, tío? Dejadme en paz, homie. Casi, tío. Me llevo a escapar de ahí. Y madre mía. Vale. Tenga miedo de meterte en zona para huir. Hombre, ya. Tenía poca vida igualmente. O sea, si no llego a tirarme la... La ulti... Estaba muerto, eh. 5 anuncios. Salen de... O sea, salen random los anuncios. El número de anuncios. Hay gente que le salen más, otras que menos. O sea, que buena, tío. Que no lo es muy bien. Sí me gusta, tío. Vale. Rápido. Rompe. Me pierde esos dos. Rápido. Rápido. Dos más. ¡No! Este es counter mío. ¡Corre! Perfecto. Está bien. Vale. Llevamos 5 cajas de momento. Estamos bien. Cuidado que puede ser la partida de las 10.000 copas, eh. Ojito. ¡Vamos! ¿Se viene? Oye, puede parar de quitarme vida. Hay uno ahí abajo en el arbusto. El otro es un cactus. A ver, el cactus tiene 5.000 de vida. Deberíamos matarlo, ¿no? Yo he utilizado un gadget para nada. Perfecto. Bueno, me falta un gadget. No pasa nada. El otro es ese. Bueno. Matamos. Y me falta uno. ¿Se viene? ¿10.000 copas? ¿Dónde está el spike? Está campeando en un arbusto, supongo. Pero no sé cuál. Eh... Vamos a curarnos. ¿Los murcilagos atraviesan las paredes? No lo sé. No tengo ni idea. ¡Gis! ¡Eléctrico! Buena. Ah, se atraviesan las paredes. No lo sabía eso. No lo sabía. Vale. Pues con esto, en teoría... Ojo, las copas. 100%. 100% son 10.000. A ver. ¡Olé! 10.000, dos copas. ¡Gis! Un aplauso. Vale, ahora la cosa es... ¿Qué me va a tocar en el legendario de las 10.000 copas? Yo quiero un personaje, tío. Es que pensar una cosa, ¿vale? Me dan igual las skins. En plan... Tengo 35 personajes de 78. No tengo ni la mitad de personajes del juego, ¿sabes? Quiero personajes. A ver. Venga, va. Un personaje, un personaje. Legendario. Vamos allá. Tres, dos, uno. Vale. Vamos allá. Bueno, es una hipercarga. Está bien. Son 5.000 de oro. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¡Gis! Está bien, está bien. O sea, la hipercarga realmente también me sirve porque son 5.000 de oro que me ahorro, ¿sabes? Es una basura. A ver, no es una basura porque cuesta 5.000 de oro, ¿sabes? O sea, para mí 5.000 de oro, incluso 1.000 de oro, ya es mejor que cualquier skin del juego. O sea, para mí una skin me da igual, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.